Obviamente que a nosotros nos cayó muy mal, nos sentimos como fuera de lugar también y posterior a eso, por lo manifestado, habían presentado una adenda ante el Gobierno Nacional para poder tener libre disponibilidad de los recursos respecto a los fondos deporteseros del viento. Acto seguido, nosotros teníamos ya con antelación, con varios días de antelación, teníamos una invitación por parte del Gobernador personalmente a las tres cámaras del sur de la provincia de Mendoza, de San Rafael, Malargue y Alviar. Cabe aclarar que venimos trabajando las tres cámaras juntos, ya hablamos de región, hablamos del sur de la provincia de Mendoza, para temas en común de los tres departamentos. Y en particular y muy especialmente en lo que respecta a los fondos, justamente al destino de los fondos de portesuelos del viento. En base a eso, después del discurso del Gobernador, nos dirigimos las tres cámaras, toda la delegación de las tres cámaras, a la Casa de Gobierno, para la entrevista que ya teníamos con el Gobernador de la provincia, en el cual asistió también la Vicegobernadora. Jean Novet, y bueno, ¿qué reflexión le merece este anuncio del Gobernador entonces? Bueno, la reflexión es lo que le dijimos al Gobernador, las tres cámaras en común, de común, con un sentimiento y un pensamiento igual, le dijimos que nos sentíamos, al Gobernador se lo dijimos personalmente, obviamente que agradecimos la oportunidad y la posibilidad de la reunión para poder manifestarle personalmente, a él, que nosotros nos sentíamos decepcionados, que nosotros nos sentíamos mal respecto a que en ningún momento en su discurso él nombró al sur de la provincia de Mendoza. Eso se lo hicimos a ver, las tres cámaras en conjunto, habló la Cámara de San Rafael, habló la Cámara de Alvear, hablamos nosotros que iniciamos en realidad la reunión, y le dijimos que nos sentíamos de esa manera, y vulnerados también, y vulnerables, porque sentíamos que no habíamos sido tomados en cuenta ni tenido en cuenta. Obviamente que el Gobernador dio sus explicaciones al respecto a lo que él piensa, y su convencimiento de trabajar en equipo, vamos a hablar no en la faz política, sino en la faz de Cámaras de Comercio Empresarial, en conjunto entre el Gobierno y las tres cámaras. ¿Para qué? Él admitió que debería haber dicho en su discurso, en alguna parte, hablar y mencionar que los fondos, o sea, para el sur de la provincia. Él lo reconoció en persona. En función de esto y otros temas que se hablaron, si bien se habló regionalmente, nosotros hicimos ese planteo, le dijimos que las consideraciones que entendíamos que, ¿por qué merecíamos esa participación? De todas maneras, todos sabemos que ya hace tiempo que vienen diciendo que Portezuelo no se va a hacer. Entonces, nosotros dijimos, lo primero que dijimos fue que nosotros seguimos luchando por Portezuelo, grande, chico, mediano, el trasvase de las aguas al río Atuel, ¿verdad? Y aparte, también le hicimos mención, que va a pasar con la conexión al troncal de Gasoducto Papagayo, con la línea Coma Huecullo, y otras cuestiones que son las que necesitamos saber. Y que entendemos que también es un pensamiento en común con el Ejecutivo local, ¿verdad? En función de eso, el gobernador, ya, bueno, Oscar también va, le pedimos, entre otras tantas cosas que se le pidió, que nos diera precisiones respecto a qué porcentaje le iba a corresponder al sur. Que nos diera en porcentaje o que nos diera en monto o en pesos. Bueno, él no nos dio, dijo que eso no lo tenía, no lo sabía, que no lo podía disponer inicialmente. También se le preguntó, porque ahora entraba en la última partida, y también se le preguntó si ya tenía proyecto o fondo destinado a algo en particular. Dijo que no, que no tenía nada aún, ni un proyecto ya, para iniciar el gasto de ese dinero. Y también manifestó lo siguiente. Él, en estos próximos días, va a venir a Malargue. Y acá, por otros temas, y también va a dar una conferencia de prensa. En lo posible vamos a ver si podemos estar las tres cámaras también nuevamente. Y ahí él va a dar su opinión, va a dar un mensaje respecto también a los fondos de Puerto Suelo Viento en Malargue. Que es lo que pudimos nosotros traernos, entre otras cosas.